A Carmelila Candú Rosas, de quien siempre he recibido todo el apoyo para este tema de la carretera. Iremos próximamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le meteremos otro exhorto, porque no nos han contestado nada, recuerdo al exhorto primero que hicimos. Empezaremos a seguir insistiendo y sobre todo a seguir presionando para que este tema sea una realidad. Desafortunadamente ustedes saben que la autopista, todas las autopistas del país sufrieron un incremento del 8.3 por cierto, y eso obedece a que el gobierno federal reconoce que hay una inflación. Ese sí, ese aumento sí está autorizado por el gobierno federal, en donde, bueno, aquí nosotros no estamos en contra de eso, estamos en contra de que se suban los precios y que no se revise las normas de seguridad que marca la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no se está cumpliendo con eso.